¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro Movie Review. Yo soy Giancarlos y les tengo la reseña de la película de Desafiantes, Challengers, tirada por Luca Cotecnino y protagonizada por Zendaya, Mike Feiss, Joshua Conner, entre otros. Esta es una película que había escuchado, bueno, supuestamente la película iba a salir el año pasado, pero la movieron, no sé por qué razón, no iba a haber competencia contra otra película, como es Zendaya, me imagino que todo tiene que ser, o sea, no sé la logística, no sé por qué hubo atraso con la película y había escuchado, bueno, el marketing de la película era como una película como de tenis, que iba a ser una típica película tenis como un poquito de escenas un poquito románticas, un poquito fuertes, hacían ver como que el personaje de Zendaya es como una chica de la noche, en otras palabras, o sea, no sé, la hacían, hacen ver como que la película hace que Zendaya es ese personaje, así, y bueno, y debo decir, sí, me gustó la película, o sea, cuando vi la película estaba el cine lleno, lleno, o sea, de verdad, porque, bueno, por Zendaya, que es una actriz, o sea, es la popularidad, o sea, es súper popular, ahora es una de las actrices mejores pagadas y más reconocidas ahora en estos momentos, y debo decir, la película me gustó, me gustó, o sea, no la consideraría que es una película guau, pero la película en sí me gustó, y pasó un buen rato, de principio a fin, o sea, para mí me pareció que estuvo normal, y es por Luca Guadagnino, que no he visto nada tampoco de él, este, este, sí, me pareció que hizo un muy buen trabajo, eso sí, con la dirección, las tomas, de verdad, o sea, eso sí me sorprendió bastante en la película, de que de principio a fin, o sea, siempre había algo que te dejaba, o sea, que no, 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 no había distracción, o sea, como que no, no, no veías tu celular para ver, porque estabas aburrido, no te mantenía aburrido, pues, pensé que sí, cuando, cuando lo, al inicio, pero de verdad, durante toda la película, no, bueno, en verdad, no, debo decir que desde el inicio, de principio a fin, o sea, cuando iba a ver la película, pensé que iba a ver escenas así, media aburridas, pero en verdad, de principio a fin, la película te mantenía, te mantenía interesado, pues, más que todo por la música, por las tomas, o sea, había, había veces que yo, cuando veía la película, pensé que estaba viendo un comercial de dos horas de Nike, van a ver por qué, pero de verdad, o sea, tiene su buena historia, muy buenas actuaciones, especialmente de lo, de Sendai, de los tres protagonistas, lo que sí que el marketing hacían ver, y el póster muestra que Sendai es la principal, pero de verdad, es, es más que todo los, los, los actores, los dos personajes que gustan, que es un, el trío amoroso, que los dos gustan de ella, y se enfoca más en la amistad de ellos, pero, sí, la película en sí está, es divertida, es loquita, tiene sus escenas, eh, sus escenas media locas, fuertes, eh, tiene sus palabras sucias, o sea, tiene, me hubiera gustado nada más, un poquito más de escenas de, 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 de tenis, de, que pensé que iba a haber más, pero sí, de, por lo general, sí hubo su, su buen par, su, escenitas ahí de, 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 de partidos de tenis, buenas tomas, hay varias tomas, que me gustaron bastante el trabajo de cámara en las escenas de tenis, cuando están jugando tenis, que me pareció que estuvo muy buena la, el trabajo de cámara, y vayan a verla, de verdad, si son fans de Sendai, ya, de verdad, van a pasar un buen rato viendo esta película, estuvo bien, estuvo, estuvo cool, estuvo, estuvo bien, así que, bueno, ya vieron desafiantes, dejen sus comentarios, les gustó o no les gustó, y nos vemos en el próximo Movie Review, cuídense.